Ochoa la Handa ha tenido la oportunidad de estar en el circuito de Jerez con Marcos Zamírez en uno de sus últimos entrenamientos antes de que dé comienzo el Campeonato de España de velocidad y con él la temporada para Marcos. Buenas noches, Marcos Ramírez disputará este fin de semana la primera cita de la competición nacional, un campeonato en el que vuelve a aspirar al título después de quedarse con la miel en los labios la pasada campaña. Marcos debutará con el Team Calvo en el que también espera en lo mejor del piloto con el leño. El pasado fin de semana Marcos Ramírez realizó los últimos sets antes del inicio de la temporada y lo hacía en su circuito favorito, el de Jerez. El piloto con el leño rodó junto a sus compañeros y también tuvo tiempo de hablar para esta casa. Entre otras cosas nos contó que ya se veía sin equipo y sin poder competir esta temporada. Al principio no teníamos equipo, estábamos casi fuera, casi no iba a competir y salió el equipo Calvo y bueno, probamos en Armería dos días y estábamos muy bien, estamos muy contentos y nos llevamos muy bien todos los componentes del equipo. El Campeonato de España de velocidad hará comienzo este fin de semana en Jerez y Marcos tiene un objetivo claro. Bueno, espero poder mejorar el resultado del año pasado, que fue segundo, espero ganar y agradecerle al equipo todo el esfuerzo que ha hecho de aquí atrás, estos pocos teques que hemos tenido y espero ganar. Marcos correrá este año sobre una KTM más moderna y competitiva que la de la pasada temporada con la que confía en poder superar a las ondas. Por su parte, Esteban García, el director técnico del Team Calvo, hablaba para Ocho la Janda de la apuesta del equipo por Marcos. Hombre, esperamos que va a estar entre los tres primeros seguro, que es un chaval con mucha proyección, con mucho futuro y bueno, va a estar muy difícil porque está Fabio muy fuerte, está María muy fuerte y bueno, los chavales vienen empujando desde abajo, hay mucho piloto italiano, mucha joven promesa, pero bueno, creemos que Marcos tiene algo especial y creemos que podemos llegar con él al Mundial. La gran familia que forma el Team Calvo confía en la regularidad de Marcos y en que este pueda mejorar en ciertos puntos para poder lograr el título. Además, sobre la carrera de este fin de semana se asegura que el objetivo es acabarla. Nosotros siempre hemos pensado y ha sido nuestra filosofía que la primera carrera hay que terminarla, hay que acabar aunque sea quinto, cuarto, tercero, si se gana pues mejor evidentemente, pero hay que intentar acabarla, no hay que presionarse por ganar porque no se gana un campeonato en la primera carrera, pero sí se puede perder. El sábado arrancará esta primera prueba del Campeonato de España de velocidad en Jerez, donde Marcos volverá a estar arropado por su gente y por sus seguidores. Muchísima suerte para Marcos en este arranque de la temporada. Continuamos. La primera edición del circuito provincial de surf y bodyboard ha sido presentada hoy en la Diputación de Cádiz y dará comienzo el próximo sábado en la playa del Palmar de Bejer. Además, habrá otras dos citas en la comarca, concretamente los caños de Meca y otras tres que se celebrarán entre Cádiz y Chiclana. La Diputación de Cádiz acogía hoy la presentación del Dream Tour, primer circuito provincial Diputación de Cádiz de surf y bodyboard. Esta competición empezó a proyectarse hace dos años y una vez consolidados todos los puntos, se ha puesto en marcha. El objetivo no es otro que el de promocionar y potenciar la práctica del surf y del bodyboard, así como la del turismo. El primer circuito Diputación Cádiz Dream Tour, que esperemos que sea la cimentación de futuros circuitos Dream Tour que se vayan a organizar en nuestra provincia, en la cual no vamos solamente a impulsar y promocionar esta disciplina deportiva, sino que también vamos a intentar fomentar con ello la industria turística de estos distintos municipios de la provincia de Cádiz. Serán seis las pruebas de las que se compondrá este circuito. Dar un poquito de sentido y coherencia a algunos eventos que ya estaban muy consolidados en algunas ciudades, como son Cádiz y Chiglana, que son todo un referente andaluz por eventos, y hemos tomado también otras ciudades en las que esporádicamente en otros tiempos se han hecho eventos, los clubes están muy preparados, como demostró la Asociación Yerba Buena en el último evento de Barbates, y queremos darle a esto un criterio y un sentido de circuito. Las pruebas, como bien sabéis, arrancan este fin de semana con la primera, que es en el Palmar, 5 o 6 de este mes de abril. Continuaremos con otra prueba, en esta prueba ISUR y BODYBOARD. En la siguiente prueba, que es 26 y 27, se realizará en Barbates, en la playa de Azahora y en el Faro, lo que es el Faro, será exclusivamente de BODYBOARD, y ya luego pasaremos, después del verano continuará el circuito con las siguientes pruebas, que son para finales de septiembre o octubre en Chiclana, vuelve octubre en Barbates, después en Cádiz en noviembre, y el circuito finalizará de nuevo en Chiclana en diciembre, con el Open que se viene celebrando allí desde hace ya 12 años. La primera de las citas será en Bejer y se desarrollará este fin de semana. La prueba dará comienzo en la jornada del sábado en el Palmar y está prevista que finalice el domingo. La inscripción tendrá un coste de 30 euros. Las categorías de surf serán las de Junior, Open, Master y Féminas, mientras que en BODYBOARD serán las de Junior y Open. También se presentaba hoy en Conil la tercera edición de la prueba cicloturista Villa de Conil, que se celebrará en junio y de la que se abre hoy su inscripción. La tercera edición de la cicloturista Villa de Conil, organizada por el Club Ciclista Conil, se celebra el 1 de junio y presentará varias novedades con respecto a años anteriores. Este año tenemos varias novedades. En primer lugar hemos cambiado el tramo libre, hemos cambiado también el sentido de la ruta, hemos cambiado prácticamente casi todo el recorrido, siempre intentando buscar que la gente que haya participado en otras ediciones quiera participar en esta y quiera ayudar. Todos los interesados en tomar parte podrán cursar su inscripción en la página web del Club Conileño www.clubciclistaconil.com, estando previsto que se cierre el 24 de mayo. Los responsables de la prueba confían en poder llegar e incluso superar los 300 participantes y que todos ellos puedan disfrutar del recorrido. Animo a la participación de los conileños y conileñas que van a disfrutar del recorrido porque prácticamente, incluso el que viene de fuera, porque conoce todo el territorio de Conileño, pasamos por los Pinares, por los Acantilaos, por la zona del Río Salado, en definitiva por todos los paisajes de Conileño y por lo tanto una prueba muy bonita y que recomiendo a todo aquel que le guste el ciclismo pues que la haga. La prueba tendrá un recorrido de 60 o 70 kilómetros en función de si se hace o no el tramo libre. Además, el club ciclista Conileño no quiere dejar pasar la oportunidad de ayudar a los demás, así que se pedirá, siempre de forma voluntaria a los participantes, que aporten un kilo de comida que irá destinado a la Cruz Roja de Conile. Seguimos en Conile pero hablamos ahora de baloncesto porque la pasada semana se disputaron dos partidos aplazados en la liga local de este municipio. Así pues, el choque entre 96 y tú mismo acabó con victoria del segundo de estos equipos por 36 a 46, mientras que Globes Torpes se impuso a Leñadores de Bonsai por 60 a 42. También los más pequeños del club baloncesto Mergablo saltaron a la pista durante el pasado fin de semana. Estos fueron los resultados de sus encuentros. El conjunto cadete se desplazó para enfrentarse al ciudad de Algeciras ante el que cayó por 70 a 64, mientras que el infantil masculino perdió en casa frente al Chajeva 04 por 32 a 40. Las chicas del infantil, por su parte, se desplazaron hasta el puerto de Santa María, donde se enfrentaron al trasmayo, al que vencieron por 27 a 52. En cuanto a los equipos de minibásquet, los chicos recibieron a la Unión Linense ante el que perdieron por la mínima 47 a 48. Las chicas visitaron en San Fernando Alcandray y también perdieron ellas por 52 a 2. El equipo infantil masculino del club balomano playa Barbate ya conoce a los que serán sus rivales en el Cadeva. Esta competición regional se celebrará del 30 de abril al 4 de mayo en Algeciras y los rivales del conjunto barbateño serán el Cajasur, primer clasificado de Córdoba, el Pacena, primero de la Liga de Granada y el Roquetas Carboneras, segundo clasificado en Almería. Hasta aquí nuestro tiempo de deportes de hoy en Ocho la Janda. Buenas noches.